De su lado, el viceministro de Planificación y Desarrollo de Salud Pública, Eduard Guzmán, informó que a partir del próximo miércoles 24, se colocarán las segundas dosis del proceso de vacunación al personal sanitario de primera línea, docentes y adultos mayores con la vacuna de Sinovac. Señaló que los primeros vacunados con la vacuna de AstraZeneca recibirán la segunda dosis cuando llegue el próximo lote. Habló además del escándalo internacional en el que se ha visto envuelta dicha vacuna de AstraZeneca. La EMA y la OMS notificaron que no hay problema, que pueden continuar con la vacunación de AstraZeneca. Retiraron 100 lotes y lo pusieron en observación de donde salieron estos efectos secundarios, que no todavía se sabe, sin ser ciertas, y están ligadas a la vacunación con AstraZeneca y están en un periodo de estudio. Obviamente seguirán en ese proceso. Y recuerden que el lote que llegó aquí, en la República Dominicana, viene del COVID-Chill de la India, fue un lote diferente al que recibieron esos países que fueron la producción generalmente de Corea del Sur. Que han tenido COVID, que han presentado la enfermedad. Guzmán, quien habló en el programa Despierta con CDN, reiteró que están trabajando para crear un gran centro de atención al usuario con el fin de ofrecer un mejor servicio. ¡Gracias por ver! Gracias.